Sentía miedo. En Japón, en Tokio, tenía miedo. Había como 30.000 personas. Sentía la presencia de una multitud, de Tokio entero. Y tenía 20 kilos de más. La falta de oxígeno. Estaba la posibilidad de que uno se pueda morir. Iba a morir del corazón. Y en ese momento, para salir del pozo, y me aparece la pelea. Sentía los ojos de la multitud. El mundo entero me miraba. Yo, frente a todo. De a poco, empecé a darme cuenta que estaba en un lío. Tenía miedo que Elsa se diera cuenta. Empezaba a transpirar. La 소calía. No, no. ¡Gracias! Tenía la camisa empapada. Las gotas me cegaban los ojos. Nadie tenía que ver lo que yo veía. ¡Gracias! Utilizaba cada compás, cada pausa, para recuperarme. ¡Gracias! Me estaba descomponiendo. No podía más. El público me alentaba. Pero no me podía agarrar de eso. ¡Gracias! Se formó un vacío. Empecé a fluir. Llegaba. Sabía que llegaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!